¡Suscríbete al canal! Son como estas cápsulas que lo que hacen es succionar Y bueno, tiene un montón de cosas chulas Vamos a abrirlo para enseñaros Pero bueno, más o menos, como veis Son estas tres cápsulas, grande, mediana y pequeña Esto va muy guay Os digo, mira, tiene 3 horas de batería Nos dice que pesa 200 gramos Que tiene bastante modos de succión También nos dice que Es portátil Tiene una aplicación, como veis aquí Tiene una aplicación para regularlo Estilo Compex Y bueno, vamos a abrirlo Y así os lo enseño un poquito más Cuando lo abrimos nos encontramos Con esto de aquí ¿Veis? Y bueno, varias cosas a decir Os voy a enseñar Estamos en la parte de abajo Ya lo tenemos cargado Lo hemos cargado a tope Para que os lo podamos enseñar Como veis A ver, pensar que esto Vale ya unos 170-180 euros He podido ver A mí me lo han dejado probar Yo os diré ya qué tal las sensaciones Pero bueno, más o menos Lo que he podido estudiarme de la marca Esto prácticamente tú lo colocas ¿No? Y esto pues como que te succiona ¿No? Es como una especie de masajador Deportivo Hace esa succión dinámica Que ellos hablan tanto O ese masaje inteligente Además tiene varias cosas chulas Porque no tiene solo ese masaje Tiene también una terapia De luz roja Al final pensar que este masajador De ventosas inteligentes Lo vas cambiando Con la aplicación móvil Sirve mucho Sobre todo pues Para recuperar Para quitarte dolores Molestias Lo que está muy guay Es que aumenta la circulación sanguínea Porque como Lo chupa Y luego te suelta Esa parte donde está adherido Pues hace Que la circulación es sanguínea Y la recuperación sea un poquito más esbelta Además nos dice Que tiene varios niveles de intensidad En este caso Este tiene 5 La aplicación Lo acabamos de descargar O la vamos a ver También dice Que tiene un modo Que es relajación Que lo que te hace Es que te pones solo la luz roja Y te hace relajarte Además como veis Es bastante ligero Pesa 200 gramos Es muy fácil de llevar Además tiene La marca te dice Que tiene Un año de garantía Y la batería dura Tres horas Y para cargarlo Entre una hora y media Y dos horas Ya lo tienes cargado Así que bueno Vamos a probarlo Vamos a sacarlo todo Y os enseño también la aplicación Como veis Lo das a encender ¿Veis? Hace ya Lo podríamos colocar aquí Y veríais el trabajo que hace Lo tenemos puesto En la aplicación Te daríamos Al botón De sincronizar Bueno No sé si Lo veis con claridad Por ejemplo Ahora me lo acabo de poner aquí Le das a sujeción Y no sé si lo veis A ver ahí Eso es ¿Veis? Va como Chupando Y tal ¿No? Y nosotros lo podemos ir controlando Todo con la aplicación ¿Vale? En esta aplicación Pues nos dice todo El modo La intensidad Si queremos luz Si no queremos luz El tiempo La intensidad A ver por ejemplo Aquí nos pone 10 minutos y pico ¿Veis? Y lo podemos poner En cualquiera de los sitios Que nos indica A mí me llama mucho la atención Porque para recuperar Tiene muy buena pinta Porque me recuerda un poquito Como el rollo de la presoterapia ¿Sabes? Que te coge Y luego te va soltando Y tú te das esa sensación De relajación ¿Sabes? Así que yo Es algo que os recomiendo Ahora por ejemplo Digamos que aquí Si fuimos pararlo Podríamos parar directamente desde aquí Y aquí nos pone la intensidad Podríamos darle mucho más ¿Eh? Por ejemplo Le damos a off Le daríamos aquí ¿Ve? Nos suelta Y ya está Y ya lo tendríamos Pensar que tenemos Varias medidas ¿Veis? Esta es una medida grande La medida mediana Y esta es la medida Pequeña ¿Eh? Por ejemplo Yo ahora me he puesto esta aquí Pero por ejemplo A lo mejor Convendría más la pequeña ¿No? Y a lo mejor En el cuádriceps Meterse la grande Va muy bien Ya os digo Yo lo he probado Y esta es una sensación De relajación Bastante buena No sé si lo conocíais Si lo conocíais Probablemente en los comentarios Como os digo Marca Chetaway No tengo aún ningún Código de descuento Pero bueno Si veo que os interesa Y abajo en los comentarios Me ponéis que os interesa Os puedo intentar conseguir Algún código de descuento Para que tengáis un descuento En estas cosas ¿Vale? Así que nada Un recuperador más Una manera más de recuperar La tecnología me encanta Y más cuando nos sirve Para ayudar en el tema del deporte Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Si no estás suscrito Suscríbete Y seguidme para más informaciones Y más novedades Así que un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!